...y de Sosa es un seno, que soy paraguayo de alma, me imagino, ¿no? ¿Cuántos más estudiantes son? Me encanta la posibilidad. Quiero invitar al querido maestro Luis Sarán, que está allá al fondo, nuestro gran director, acá adelante, por favor. Le va a tener la razón de elegir la tienda mañana. El sindicado, el que me entendió que es de Colombia, ¿no? De Cartagena. De Cartagena, dice. Donde tú nos presenta la paz. El maestro Luis Sarán, que es nuestro orgullo nacional, con tantos proyectos llevados a cabo durante tantos años, y que también es una joya municipal. Después del intendente, es el más famoso en la administración municipal, ¿no? Después del intendente. Pero compartimos además una antigua amistad. Yo estaba preparando un speech, pero después dije, ¿cómo vamos a hacer un speech tan rígido si está un hombre que ha trabajado su carrera completa en base a la calidad humana, a la calidez, a la espontaneidad? Entonces, cuando vi a Peter y Frank, cuando vi a Alicia, cuando vi a tantos colegas acá, locutores, porque finalmente somos eso, podemos ser hoy circunstancialmente alcaldes de una ciudad, pero esencialmente somos DJs, locutores, animadores, presentadores. Esa es nuestra esencia. Entonces, con el permiso de los de Instituto de Historia de Atlas, me imagino, en tantas tardes que pasé mi vida, en alguna radio por ahí en FM, con una tarde de lluvia en Asunción, donde el dragón no nos permite transitar, y mucha gente queda en sus hogares o en algún refugio con el ser amado, y decíamos en las radios, para vos que estás escuchando, me vas a echar de menos, José Luis Rodríguez, el Puma. Y ahí estaba la canción. Aclaro que yo era soltero en ese momento, entonces no tenía tanto control de mi actual señora, pero qué mucho, qué mucho ganamos con el Puma, ¿no? O algunas veces decíamos, dueño de qué, dueño de nada, y la gente explotaba en los teléfonos pidiendo más canciones de José Luis, o culpable soy yo, eso en política se dice mucho, ¿no? Culpable soy yo. Cuántas canciones, cuántas historias, cuántas telenovelas, cuántas vinculaciones sentimentales nacieron bajo el influjo del arte de José Luis Rodríguez. Por eso hoy, más allá del protocolo, de esta cierta editorial de Atlas una vez más, más allá de la expectativa del gran concierto de mañana, hoy quiero hacer el reconocimiento público de alguien que queremos entrañablemente en Paraguay, que estuvo en San Bernardino, en aquellas noches de verano de los grandes festivales del Lago Vista, que estuvo en los teatros, pero también en las fiestas populares de todo el Paraguay, trayendo su arte siempre con calidad y también con humildad, aunque sea uno de los grandes de la canción latinoamericana. Por eso, cuando hoy Rodolfo González me decía, casi estamos sold out, casi ya está todo ocupado para mañana, decía, claro, es la vieja relación de amor que existe entre los paraguayos, las paraguayas sobre todo, y el querido José Luis Rodríguez, el Puma. Por eso, no me queda más que darle un abrazo, decirle bienvenido a tu país, querido José Luis Rodríguez. Así teníamos las palabras del Intendente de Asunción, el señor Mario Ferreiro. ¿Y qué les parece si para conocer un poquito más sobre la fascinante vida y pensamientos de este ser humano extraordinario, nos lo invitamos a él para que nos narre cómo fue el proceso de creación de este libro que dio en llamar El Puma y Yo. Un fuerte aplauso para José Luis Rodríguez, por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que estoy gratamente sorprendido por esta reunión. No me lo esperaba, como tantas cosas en la vida que no me espero. Voy a hacer una acotación de la canción simplemente, Culpable soy yo. Ojalá los políticos de verdad tomaran ese título de esa canción y reconocieran que el culpable es él. Dirían, culpable soy yo. Pero no, se escabullen, se escapan con, no sé, con... Eso. Bueno. Y dice culpable sos vos. Culpable sos vos. Quiero dar las gracias a Rodolfo Friedman. A su bellísima esposa, Arduzzi. Y sin ella Rodolfo un cero le quiero dar. Bueno. La razón por la cual yo hice este libro es muy simple porque desde el año 2000 tengo una afección ronquial. En el 2013 se acentuó muchísimo. Voy a la doctora me examina y me dice que es una fibrosis pulmonar y eso no tiene cura. Se me murió un paciente hace un mes y tengo que decirte la verdad. me desplomé no podía viajar me metí en casa y mi esposa hace años me decía es un libro y yo le decía yo no sé hacer un libro sé comprar o leer un libro pero hacerlo yo no me atrevía. Esto me impulsó realmente a hacerlo empecé a narrar solo en casa 3, 4, 5 de la mañana hasta que se fue redondeando la idea de mi tránsito por aquí por la tierra en lo social lo familiar lo político lo espiritual y tuve que definirme realmente sin ya sin tapujos ni ambigüedades en lo que yo creo realmente que es en Dios en la familia la estructura social política transparente adecuada con equilibrio porque si uno se pone a ver la gente no pide mucho un techo una escuela un taller para repararse el cuerpo yo insisto para aprender y un trabajo el haber recorrido América Latina más de cuatro veces y no estacionarme solamente en ver puntos turísticos sino adentrándome con el ser humano me digo que esto casi no tiene solución no tiene solución humana y me queda esperar en Dios para que venga la planadora y nos haga de nuevo yo sigo en mi tránsito con esta cosa que llevo en los bronquios pero no para quedarme en casa les hago una pregunta ¿cómo muere la chicharra? cantando cantando la chicharra muere cantando yo también entonces he sido guerrero toda mi vida he sido guerrero toda mi vida porque lo aprendí de mi madre yo quedé huérfano a los seis años y mi madre fue padre y madre para mí ella fue mi sostén mi ancla mi luz mi guía y la persona que realmente forjó en mí el ser humano no me gusta quebrarme pero bueno es inevitable la persona que soy es simplemente porque se lo debo a ella bueno ahí está el libro leanlo descúbranlo vean mi radiografía por dentro y por fuera y a decirles que entramos salimos nacemos morimos como lo digo ahí transitamos no nos quedamos administramos no poseemos voy a estar aquí para hacerle algunas firmas si ustedes alguno tiene un libro que no sea con este plástico por favor no me ponga a abrir el plástico mañana llego mediante vamos a tratar de cantar con el maestro va a ser un placer o no puede y creo que va a ser un bonito espectáculo creo si logro no desmayarme y de escenario todo va a estar bien bueno comencemos si no me paro cuando ustedes vienen entiéndanme voy a firmar voy a ser lo más amable y amoroso con todos y todas ustedes muchas gracias por su amor un fuerte aplauso para José Luis Rodríguez por favor y quiero invitar quiero aprovechar e invitar a la gente a adquirir el libro en este mismo salón aprovechemos que lo tenemos aquí todavía